¡Hey, colegas! Aquí quieren junto a Daciel. ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Ah, joder! Es que no me ves, es que no me ves. No, me voy girando y te vas girando por detrás. Está todo preparado. Sí, y vamos a jugar un teniterrán, ¿verdad? Sí, bueno, tú me vas a ver desde el suelo porque voy a ganar yo. Bueno, seguramente sí, pero, a ver, a ver, vamos a ver, ¿mándame tu party o te mando yo a ti? Mándamela yo. ¡Mándamela yo! ¡Venga! ¡Venga! Tú, que eres más rápida, yo ya ni escribo. Bueno, sí, escribo party y ya está. ¡Venga, manda! Yo te lo mandé, ¿eh? ¡Ah, es verdad! ¡Hay un hombre en calzoncillo, tú! ¡Mira, mira! ¡Que sí, que sí! ¡Con cara feliz! ¡Con cara pervertido! ¿Me ves? No, te perdí. Bueno, bueno, dale a uno de los carteles. No, dime... ¡Ah, vale! ¡Que entramos juntas! ¡Eh, retraso mental! Eh, tía, qué foto que me dice. ¿Lo has dado ya? No, estoy pensando en cuál. ¡Joder, hija! ¡Ay, no! ¿Este, lo has jugado tú? Creo que no. Yo aquí en teniterrán creo que nunca he jugado. Vale, Kylen, esto no es teniterrán, o sí, no sé, tú corre, yo ahora te digo lo que es. ¡Ay, madre! ¡No me digas que no es teniterrán! ¡Ah, no! ¡Es Bow Sleeve! Sí. ¿No? ¿No, de TNT Games? ¡Ay, madre, pero ¿dónde me has metido? Porque es un juego con teniterrán. ¡Ay, mira, como yo! ¡Kylen! ¡Kylen! ¡Hola! ¡Es mi hermano de Melo! ¡No, ya tienes League! ¡No, League Nox! ¡Fuera! ¡Es mi hermano de Melo y ya tienes League! ¡Joder, maldita incestuosa! ¡Deja de ver anime! Tío, que empiece ya, que el público se va, la gente se marea y el público se mea, no sé. ¿Y por qué no empieza? ¿Estoy corriendo? Porque quedan siete segundos. ¿Tú le has echado? ¡No! Tienes ojos. ¡Y empieza con la esquinita! ¡Ah, sí, con Arto! ¿What? Como te dije, tienes que esperar el teléfono para que la necesidad de la vida. ¡Ay, su puñete la madre! ¡Ah! ¡Hostia, todo un cachungo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Joder, me he caído en el último piso! ¡Prácticamente! ¡Hala, tú! ¡Hala, tú! ¡Hala, tú! ¡Yo este! ¡No lo había! ¡Ah! ¡Vale! ¡Me tiraron! ¡Yo este! ¡Nunca lo había jugado! ¡Ya, bueno! Pues siempre hay una primera vez, que mejor que conmigo, ¿no? ¡Venga! ¡Vamos a empezar! ¡Esta vez me va a quedar la esquinita! ¡Venga! ¡Tú y yo aquí! ¡Dasi! Sabes que nos disparan y palmamos, ¿no? Sí. Por aquí. Pero aquí vamos... No en medio de... Un poquito... ¡Sí! ¡Tía! ¡Dispara! ¡Venga, venga! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hijos de tu madre! ¡Hijos de tu madre! ¡Hijos de tu madre! ¡Para! ¡Esta era mi estrategia y así ganaba! ¡Ah, es verdad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, no, no! ¡Sí, sí! ¿Qué pasa, bipolar? ¡Yo qué sé! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, toma! ¡Tira uno! ¡Tira uno! ¡Tira uno! ¡Tira uno! ¡Ay, me tiraron! Como ahí has sido tú, te mato. ¡No! ¡Venga! ¡Estoy ahí! ¡Es que estoy preocupada de que me tiren! ¡Y no mira! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te cayó! ¡Bueno, Kylen! ¡Fuiste en la décima! ¡En la mitad de tabla! ¡Ahhh! ¡No me fastidies! ¡Cuanto más hablo, más... ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Venga, va! ¡Empieza! ¡Dos segundos! ¡Uno! ¡Empieza! ¡Este es distinto! ¡Este es distinto! ¡Si te caes, palma! ¡No jodas! ¡Sí! ¡Bueno, voy a ser la primera a morir! ¿Por qué me pones encima más chungo el último mapa? ¡Nasi! ¡Cállese! ¡Y corra! ¡Voy a correr por los alrededores! ¡Tú no dispares! ¡Tú corre! ¡Y él no jodas! ¡Y encima! ¡Que disparé! ¡Disparé! ¡Y me metí al hueco! ¡No! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡No! 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 ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Oye, pero con la tontería tiene razón la tía! ¡En serio! ¡Uy! ¡Casi te dan! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡O sea! ¡Flipa con la doña! ¡Una! ¡Una, por favor! El de tu lado, el que tiene el baúl de... ¡Ah, no, no! ¡Me estáis intentando tirar, ¿no? ¡No, no! ¡Estaba haciendo tu misma estrategia! ¡Qué lor! ¡O sea! ¡Está funcionando la estrategia de Dashi, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Te he visto en el suelo! ¿Por qué has girado? ¡Porque si no! ¡Joder! ¡Yo también le soy más manca, tío! ¡Uy! ¡Venga, venga, Dashi, tú puedes! Y así es como se gana esta modalidad de minijuegos. ¡Flipar! 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 Yendo por la esquinita, como que no quiere la cosa, toda inocente ella, casi la tiran, van unos... ¡Oh! ¡Y va una por ti! ¡Y me dice que hay por el hueco! ¡Ese es peor que yo! ¡Oh! 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 Oye, voy a seguir... ¡Otra, otra! Y voy a seguir tu forma de esto. ¡Jejeje! ¡Tramposa! Que la voy a poner copyright. ¡Jejeje! Venga. ¡No! ¡Ay, hola! ¡Ay, mírate en casuncillo! No, está en patarrabo. ¡En patarrabo! ¡En patarrabo! ¡En patarrabo! ¿En patarrabo? Sí, te empata... Eso con el rabo. ¿Eh? ¿What? En mi mente sonaba mejor. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oye, Dios! ¡Me encanta su cara, tío! ¡Es como la mía! ¡Siempre tengo esa cara! ¡Jejeje! 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 ¡Pues póntela! En tu skin. No, porque rompería la feminidad de mi skin. Voy a hacerte una skin nueva. No, a mí me gusta esa... Venga, voy a seguir esta vez tu... Y voy a ir detrás de ti. ¿Qué significa esto? ¿El qué? Nada. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Que me vas a intentar matar! ¡No, no, no! ¡Soy buena! ¡Soy buena! ¡Cuidado con la gente que tiene el arco mejorado! Porque ellos disparan más y... ¡Ah! ¡Amigo! Venga, Kylen, que solo es correr. Hay varias gente que... Veo que mi ejemplo ha surtido efecto entre las personas que jugaron antes y que están ahora jugando porque hay un montón de gente corriendo. ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Que me caigo por el hueco! ¡Jejeje! 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 No, he dicho por el hueco. ¡Jejeje! Ya te digo. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Yo solo corro. Yo solo corro. Yo corro ya en círculos. Como cuando corro en mi habitación. Jejeje. ¿Corros en círculos en tu habitación? De verdad. ¿Qué? No escucho música, si ya lo sabes. ¡Ah! O sea, yo salto y caigo por el hueco que hay ahí, el único hueco que hay ahí, y caigo, me cago en la p... ¡Ha vuelto a caerte! Sí. Pero si esto no tiene complicación. Ya, pero el único hueco que había ahí, voy y me caigo, tía, que soy yo también esto. Pero yo pensé que todos los huecos se te daba bien. Bueno, los de Minecraft no. Es que son cuadrados, a mí me gustan redondos. Bueno, vamos a dejar de hablar de esto, por Dios. Van a por ti, Dashi. No, no pasa nada, es algo ya rutinario en mi vida. Ella pasa de todo hoy, y al final la dejan en paz. Venga, venga, venga. ¡Oh! ¡Ha disparado una flecha! ¡Milagro del señor! Es para que no se lo crean. Y dispara a la nada. Eso es lo mejor. ¡Olol! ¡Mírala! ¡Quedáis dos! Sí, por supuesto. Venga, venga, Dashi. Esta es tuya. Esta es tuya. ¡Saca, tío! Venga. Cuidado. ¡Toma! ¡Lol! ¡Nol! ¡Qué pro! Ya sabéis, ya sabéis su estrategia, tío. Ya sabéis su estrategia. ¡Flipa! Padre mía, padre mía, padre mía. A ver, yo realmente hago lo mismo que hago en el COD. Corro como un pollo sin cabeza. Cuando me encuentro a alguien que puedo dispararle, le disparo. Es lo contrario del camper. Pero bueno, no sé dónde estás, Dashi, pero yo voy a despedir desde aquí ya el vídeo. Es resentida, es resentida, porque intentaste copiar mi método, pero no te funcionó, porque yo soy única. Bueno, espero que os haya gustado y... Hasta la siguiente. ¡Aguu!